Guillermo Fernández Vara, ex consejero de Sanidad y ex presidente de la Junta de Extremadura, ha estado con Diario Médico con motivo de la celebración del vigésimo aniversario del periódico. Fernández Vara ha opinado sobre el Consejo Interterritorial, sobre las autonomías y la necesidad de devolver parte de la capacidad de decisión sobre sanidad al Estado. Además, ha hablado sobre la crisis más grande a la que se tuvo que enfrentar como consejero. El interterritorial, cuando se produce la transferencia de la sanidad a todas las comunidades autónomas, dejó de ser el órgano de gobierno del Sistema Nacional de Salud para convertirse en un órgano más de debate y de discusión política. Pasó a ser otro foro más, como el Congreso de los Diputados o el Senado para enfrentar o para confrontar entre partidos políticos. Nunca entendí el que allí se fuera a hablar cada uno solo de lo suyo, cada uno venía a vendernos lo suyo como si lo suyo fuera lo mejor del mundo. Esa sensación de haber perdido la sensación de pertenencia a lo común. Para pertenecer solo a lo que separa, pues yo creo que es lo que hace que el Consejo Interterritorial sea una institución que necesita de una revisión en absoluta profundidad. Hoy por hoy no es viable un modelo en el que está tan afectado por lo que es el debate partidario. Creo que hay un determinado campo de juego en el que hay que poner en común lo que se tiene en común y aquí hemos puesto en común lo que nos separaba, lo que nos dividía, lo que nos diferenciaba, lo que nos hacía a los unos mejores que los otros y eso es donde en mi juicio está el mayor error y lo que ha convertido el Consejo Interritorial en algo no tan operativo como debía ser. Nosotros allí tuvimos una experiencia realmente muy satisfactoria desde el punto de vista de la gestión de la cosa pública. Ese fue uno de los momentos más duros porque fue una negociación de estas que se llaman a cara de perro y lo peor de todo fue cuando hubo comunidades de las que ahora están con más problemas que en aquellos momentos se volvieron locas con todo el respeto. Empezaron a disparar por la elevación y a decir que sí a todo lo que se le pedía y cuando nosotros habíamos logrado cerrar unos acuerdos de equis, al día siguiente se te levantaban los sindicatos porque la comunidad de al lado había disparado con polvo a la del rey. Yo creo que eso es un tema que me hace recordar especialmente a aquella negociación como una negociación tremendamente dura. Tenemos que definir de manera clara que hay que ceder al Estado una parte de la decisión o como mínimo reimplantar la co-decisión. La co-decisión significa que yo puedo hacer cosas pero siempre que las lleve al lugar donde luego decimos si las hacemos todos o no las hacemos y eso tiene que ver con la cartera de servicios que es lo que implantamos, que es lo que decimos, establecer una ratio de servicios por habitante que haga que no convirtamos esto en una locura de que queramos que haya de todo en todas partes aunque sea a costa de la calidad y luego evidentemente hay que resolver todo lo que tiene que ver con la financiación. Probablemente con todo el cariño y respeto que le tengo en lo personal a Celia Villalobos la crisis de las vacas locas. Que fíjate tú que no era un tema asistencial, que era un tema de salud pública, donde nosotros éramos conscientes que o se hacía una adecuada coordinación entre agricultura y sanidad y se tranquilizaba la posición o estaba corriendo en riesgo un sector que representa una parte muy importante de la economía de nuestro país. Yo podía haber dicho otras cuestiones, para mí aquello fue, porque fue de verdad cuando lo vi más, cuando vi de verdad la arquitectura del estado autonómico la vi más por construir y eso que desde la comunidad autónoma funcionamos creo en aquel momento bastante bien, con mucha coordinación entre medio ambiente y agricultura, pero recuerdo especialmente algunas reuniones tanto en sanidad como en agricultura que fueron muy duras porque yo estaba percibiendo que no estábamos siendo capaces de estar a la altura de lo que en aquellos momentos yo creía que el país nos estaba exigiendo. Gracias por ver el video.